Y nadie almuerzan desde que alguien quede fuera ¡Lo haz arriba! Esto no es tan difícil, es pan comido ¡Vamos, holgazanes! ¡Solo han pasado tres horas! Parece que se perdieron el almuerzo de hoy Supongo que no tenían hambre A menos que alguien quiera rendirse ahora ¡Mierda! Hora de aterrizar ese pez ¡Ay! ¡Tontos! ¡Sos! ¿Hay un problema ahí? No ¡Hace sido uno de esos días! Éramos veinticinco esa noche en la selva Solo veinticinco logramos salir Por cierto, ¿qué? Te dije que hablaras porque no recuerdo haberte dicho que hablaras ¡Como sea! ¡Chicos! ¡No puedo hacer esto más! ¡Sals! ¡Ya no siento mis... ¡Pingas! Parece que tenemos una perdedora ¡No lo hagas, Lindsay! ¡No! Escucha No tienes nada De qué avergonzarte En cuanto al resto de ustedes ¡Al comedor! ¡La cen está servida! ¡Cielo santo! ¡Gracias! Bien, gusanos Abran las orejas Tienen... ¡8000! ...minutos para comer Antes de que comience el entrenamiento nocturno Así que empiecen ¿Entrenamiento nocturno? No puede ser Ah, disculpe Te dije que hablaras Porque no recuerdo haberte dicho que hablaras Estas son las sobras del desayuno de esta mañana Muy cierto En la guerra comes lo que comes Bueno, puedo ver que lo tienes todo bajo control Me voy a servicios de... ¡Cacalidades! ¿Vienes? Guárdenme un poco de eso Oh, no voy a comer eso Ah, yo tampoco ¿No te gustan los especiales de hoy, princesa? Algún día optaré a... ¡Tauro! ¡Vama! ¡Action! ¡Hacen las pelotas! Oye, Harold Nos sentimos mal por lo del incidente de la pesca de calzones Así que, toma Te trajimos un poco de... ¡Grasa de mollo! ¡Gracias! ¡Eso no es... ¡Grasa de mollo! ¡Oh, me equivoqué, viejo! Debemos haberlo confundido con... ¡Grasa de mollo! ¿Ustedes son tan inmaduros? ¡Sos! Espero que estén orgullosos De acuerdo, escucha Sé que te gusto Él sabe que te gusto Todo el mundo lo sabe Así que un consejito Si quieres besarme Hasta podría dejarte Y pensé que llegué a creer que eras ¡Güen! ¿Yo? Sí, claro ¿Por qué pensó eso? ¡Acuérdate! ¡Idiota! ¡Actualmente! Creo que tenemos un clip never before seen sobre ese tema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡I get that up close and personal with all of my friends! ¡Note the, oh... one centimeter distance between their lips! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, me equivoqué!